Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Risaralda, Gabriel Vallejo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de la Hora de la Verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, representante Gabriel Vallejo, estamos a puertas de la apertura de una nueva legislatura que empieza el 20 de julio y la tarea que ustedes tienen es una tarea muy complicada porque tienen que manejar una reforma tributaria, pues que en términos absolutos significa muy poco. Un hueco de más de 90 billones de pesos se va a tapar con una reforma tributaria que logrará recaudar 15 billones en menos gastos, en austeridad, en lucha contra la evasión y en unos impuestos nuevos que no se sabe cuáles son contra los más ricos. Pero todo eso vale cerca de 15 billones, pero se amplían los gastos, es decir, es una reforma tributaria con más gastos. Eso es, pues, una parte del tema. La otra parte es que los del Comité del Paro, los que lanzaron al país por este precipicio por el que nos hemos ido, con las aglomeraciones y con las manifestaciones que han conducido a una explosión de coronavirus que ha costado muchos miles de muertos, ahora están proponiendo unas reformas legales, pues que es una tarea reservada por la constitución política a los parlamentarios y al gobierno y a algunas entidades en las materias que les conciernen. Ante esta situación, representante, ¿qué hacer? ¿De qué palo nos cogemos? Todo para una reforma tributaria de 15 billones de pesos, pero con gastos adicionales. Curioso. Y para una reforma legislativa, ¿qué proponen los que son enemigos del sistema? Su posición ante estos temas, representante. Doctor Fernando, un panorama muy complejo, muy complejo entre otras cosas, porque lo que uno siente es que estos señores del Comité del Paro, que son una minoría organizada, que lograron, junto con su brazo armado, que son las disidencias de las FARC, con las FARC y el ELN, con su brazo político, que son los partidos de oposición, y con su brazo terrorista, que es la primera línea, lograron arrodillar a 50 millones de colombianos. Y uno lo que percibe es que esta legislatura, ellos van a estar enfocados en generar un clima de tensión institucional frente al Congreso, a la República, que esperemos el Congreso sea capaz de resistir, porque como estamos en época preelectoral, y usted sabe cómo funciona el tema, y cómo la gran mayoría de la clase política aquí se cuida tanto de tomar decisiones trascendentales para el país por el miedo a tener equivocaciones en el cálculo electoral. Esa es una preocupación inicialmente que quiero dejar sobre la mesa. Lo segundo, doctor Fernando, frente al tema de la reforma tributaria, yo coincido con usted, aquí vamos a tener realmente una reforma de efecto neutro, en el sentido de que vamos a profundizar más los programas sociales. Entonces, una reforma de 15 billones de pesos, en donde hay una profundización inicial de programas sociales frente al ingreso solidario, que se extenderá hasta el 2022, unos subsidios para generación de empleo de población joven, y otros para un subsidio del 10% de un salario mínimo para otro tipo de, digamos, de empresas, y la extensión del programa de apoyo al empleo formal del PAEF hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, a uno lo que le preocupa esto, digamos, el paciente está en cuidados intensivos, sin duda alguna, cuando me refiero al paciente, es el país, con unas enfermedades estructurales. Es que aquí no se nos puede olvidar que aquí tenemos una informalidad del 50%, doctor Fernando, que cuando uno habla de una economía del 50%, pues es un caldo de cultivo para lavar plata de la coca, en donde pareciera que pasan los días, las semanas, los meses y los años, y a nadie le importara. Y claro, el paciente está en cuidados intensivos. Esta reforma es un paliativo, es una respiración boca a boca, que creo que va a tratar de sobreaguar, por lo menos, o sobrellevar en el corto plazo esta situación social, que es una preocupación, por supuesto, pero yo lo que estoy pensando es si el próximo gobierno va a ser capaz de generar una verdadera reforma de productividad y de generación de empleo, valga la redundancia, o lo que vamos a seguir teniendo es un asistencialismo a diestra y siniestra que está acabando con el aparato productivo. Yo no quiero imaginarme, doctor Fernando, el próximo presidente de Colombia. Entonces, anunciando en el 2022 que hay que recortar entonces ingresos solidarios, que hay que recortar estos subsidios, porque recuerde usted algo, aquí se montó un subsidio y pareciera que ese subsidio se nos volviera eterno. Entonces, ese panorama es el que a mí particularmente me preocupa. Yo sí creo que hemos perdido un momento histórico para hacer unas reformas estructurales enfocadas en la productividad, una reforma laboral, doctor Fernando, de flexibilización. Yo no entiendo por qué les da temor y miedo poner ese tema tan importante para el país. Es que al país hay que decirle que más de 11 millones de colombianos se levantan todos los días, doctor Fernando, a rebuscarse el sustento suyo de sus familias, oiga esto, sin seguridad social, que es un derecho fundamental, especialmente los del sector agropecuario, y pareciera que a nadie le importara. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cuál es la visión de país que tenemos. Si seguimos profundizando, un asistencialismo, insisto, que esclaviza al ciudadano, que lo condena a la pobreza y que al finalmente lo termina emperezando, porque el ciudadano dice, hombre, pues yo recibo aquí unas migajas del Estado y pues eso frente al salario mínimo yo prefiero quedarme en la casa. Esa es una preocupación, doctor Fernando, que yo sí se la quiero decir con franqueza. Yo creo que nos seguimos equivocando en el modelo de país. Aquí lo que la gente quiere es empleo, y el empleo no lo genera el Estado, el empleo lo generan los empresarios, el dueño de la panadería, el dueño del taller, la empresa que hace camisas, el empresario cafetero, el empresario del campo. Esos son los que generan el empleo. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo para generar empleo? Entonces, ese es un primer punto que a mí me preocupa. Se anuncia un tema de austeridad, que es un esfuerzo inicial. Se habla de 1.9 billones de pesos, no es suficiente, doctor Fernando. Que hay que hacer una reducción drástica del Estado. Este es un Estado, y usted me lo ha escuchado a mí, obeso, paquidérmico, ineficiente, diseñado para que se lo roben. Aquí lo que estamos queriendo escuchar es liquidación de entidades. Aquí lo que queremos escuchar es cuál va a ser el esfuerzo de los entes territoriales, de los departamentos, de la señora alcaldesa, de los alcaldes municipales. Porque aquí entonces nos apretamos un poquito el cinturón en la nación, pero los alcaldes felices a veces en pleno derroche. Entonces, esos son temas que no sé si se nos están quedando por fuera. Pero al otro es el tema de la evasión, creo que también es importante. Este es un país que por esa misma informalidad, producto, ojo con esto, producto del narcotráfico. Es que aquí son 80 billones de pesos. La cosecha cafetera, doctor Fernando, para que siempre lo tengamos presente, está en 7 billones. Yo creo, y por ahí me contó un pajarito, que muy posiblemente va a estar en 10 billones, que esa es una gran noticia para el país, pero lo que recibimos de la coca son 80 billones. ¿Quién pelea frente a eso? Y todo eso lo lava la informalidad. Entonces, el tema de antivación, esperemos a ver que funcione. Porque aquí lo que no puede ser es que unos poquitos terminen pagando a costa de que otros no aportan nada. Y finalmente, doctor Fernando, los nuevos ingresos. ¿Qué he escuchado yo? Que va a haber una sobretasa nuevamente a la renta. Estábamos en el 30, creo que íbamos por el camino correcto. Pero nos vamos a devolver al 35%. ¿Qué me preocupa? Que al final el más débil termina pagando los platos rotos. Porque una tarifa de renta del 35% es una vergüenza. Y termino con esto. Y digamos, dilatar en el tiempo unos beneficios que se habían otorgado en la ley anterior de buscar que el ICA, que es el Impuesto Local de Industria y Comercio, se descontara el 100%. Y pareciera que el impuesto al patrimonio de personas naturales se mantiene. Un impuesto que era temporal y se nos va a volver eterno que en mi opinión lo que hace es castigar la riqueza y el ahorro de los colombianos. Bueno, representante Gabriel Vallejo, ayúdenos con matemáticas porque tal vez estamos cortos en ellas. El déficit fiscal está por el lado de 93 billones de pesos, ¿verdad? Por ese lado. Una reforma que deje en limpio después de los gastos nuevos que se asumen y de la riqueza del corazón del presidente y del gobierno para darle dinero a las empresas pequeñas, para ayudar al empleo de los jóvenes, para ayudar en esto y en aquello. Los egresos que se hacen para atender gente que no tiene otro horizonte que los recursos del Estado. En fin, que queden 10 billones de pesos. 93 menos 10 me parece que son 83. La pregunta es, ¿cómo se va a tapar ese hueco? Respuesta elemental y simple, con endeudamiento. Pregunta elemental y simple, ¿de dónde va a salir ese endeudamiento y a qué costo? Y ¿cómo ese endeudamiento va a hacer crecer ese gigantesco déficit fiscal? ¿O estamos muy errados? No, ese es el panorama, doctor Fernando. Ese es el panorama absolutamente crítico. Un panorama que al final uno lo que le genera es un temor enorme de la viabilidad fiscal de este país, en donde yo no sé qué vamos a hacer. Es decir, aquí, insisto, esta reforma tiene un efecto neutro frente a ese déficit fiscal. Aquí lo que vamos a hacer es una profundización de unos programas sociales que son básicamente ingreso solidario, el PAEF, un programa de ayuda al empleo joven, pero frente al problema estructural del déficit de este país, perdóneme, pero aquí sí hay que ser absolutamente sincero. Esta reforma pues es un pañito de agua tibia. Es decir, acá nosotros no vamos a resolver un problema estructural y eso nos va a poner en una situación o cada vez peor frente al año entrante. Yo no sé, doctor Fernando. Y lo otro es que a uno le preocupa en el escenario político que aquí la gran mayoría de las propuestas es propuestas de asistencialismo y de rentas básicas, que es lo que está proponiendo, para referirme a su segunda pregunta, los señores del Comité del Paro, que son unos sinvergüenzas. Ahí están proponidos unos sinvergüenzas y unos irresponsables. Diez millones de colombianos que reciban una renta básica universal. Esos señores lo que quieren crear es un sistema comunista en Colombia, comunista en Colombia, aparte que además no sé de dónde van a salir la plata, me imagino que ellos son de la teoría de Petro, que hay que prender la máquina para imprimir billetes sin que se den cuenta que eso automáticamente genera la mayor medida de producción de pobreza en cualquier parte del mundo, que es la inflación. Entonces estamos en un clima político supremamente grave. Yo veo a muy poquita gente, doctor Fernando, hablando de reformas estructurales del Estado, de reducción significativa del gasto público, reducción significativa en todos los niveles, nacional, departamental y municipal. Veo a muy poquitos hablando de simplificación del sistema tributario y simplificación del sistema laboral para que el que genera riqueza, que no es el Estado, que no es el gobierno, sino que es el sector privado, pero ese empresario micro, pequeño, mediano y grande realmente se sienta motivado a generar, porque esto solamente se logra bajar ese déficit fiscal. Primero, por supuesto apretándose el cinturón, pero de verdad. Y segundo, con crecimiento económico. Y yo, con todo respeto, doctor Fernando, no estoy viendo ni lo uno ni lo otro. Ese es el drama y esa es la pregunta que nos hacemos. Y a todas estas tenemos una reforma tributaria de 35 artículos que le quiero preguntar y no es una pregunta malvada para ponerlo hasta en problemas, sino una pregunta que sale del corazón. ¿Usted conoce esos 35 artículos? ¿Usted que es miembro fundamental de este partido de gobierno ¿sabe qué contienen esos 35 artículos que van a componer la reforma tributaria? No, doctor Fernando, yo pues tengo que ser sincero con usted y con la audiencia. Yo no conozco en detalle la reforma. Yo conozco lo que se anunció el día de ayer por parte del señor presidente y lo que ha hablado el señor ministro de Hacienda frente a esos cuatro líneas fundamentales. Pero no conozco en detalle la reforma. Aún no tenemos el texto, por lo menos este congresista no se lo han suministrado para que podamos analizarlo de cara al inicio de la próxima legislatura. Bueno, usted no lo conoce, pero está invitado a apoyarlo. ¿No? Doctor Fernando. Usted es parte del partido de gobierno y el partido de gobierno hace la presentación de un proyecto que es vital para la supervivencia del Estado y para arreglar un problema terrible que es el problema del déficit fiscal por el que nos quitaron ya la calificación, las calificadoras de riesgo y nos encarecieron el dinero. Y entonces usted es parte de ese partido de gobierno y no conoce la reforma. Y estamos a siete días de su presentación y entonces el gobierno les dice, bueno, a apoyar esto. ¿A apoyar qué? ¿A apoyar qué? En última son esos 35 artículos donde está la clave del asunto y usted nos tiene que decir a nuestros oyentes, a millones de colombianos que estamos pendientes del tema que no conocen la reforma. Esto sí es inaudito. Doctor Fernando, eso son de las paradojas que uno en este ejercicio político a veces tiene que padecer realmente la posición que nosotros hemos asumido. Ha sido una posición, una posición por supuesto crítica. Yo lo digo con absoluta honestidad. Yo no soy comité de aplausos. Yo tengo un mandato del pueblo rizaraldense y del pueblo colombiano. Vamos a analizarla, por supuesto. Yo he sido muy claro en mis posiciones con la reforma anterior. Yo, por ejemplo, frente al tema de nuevos impuestos, creo que me parece que es un error. Yo esperaría que esta reforma no tenga nuevos impuestos. Nos han anunciado que aquí no se va a tocar IVA, que aquí no se va a tocar el tema de personas naturales, que lo que se va a lograr es esa sobretasa a la renta, que era un poco el tema que habían pedido algunos sectores económicos del país. Y vamos a hacerlo, pero también lo tengo que decir con franqueza, es que vamos a analizarla, doctor Fernando. Esperemos que tengamos tiempo de analizarla estos días que nos quedan. Yo hago parte de la comisión primera, es decir, a mí esos primeros debates, en principio, por no estar en comisiones económicas, no estaré en esos primeros debates, pero estaremos muy atentos. Yo vuelvo y repito que hay un acto de responsabilidad con el país. Yo coincido en que las cifras que usted presenta son absolutamente dramáticas frente al déficit fiscal, porque aquí lo que va a pasar es que este país se nos va a arruinar. Se nos va a arruinar porque de dónde sale el recurso. Yo vuelvo y repito, es decir, cuando usted tiene un déficit de esta naturaleza, en donde usted, con la pérdida de calificación, que eso lo que hace es encarecer el crédito y que no se nos haga extraño que el día de mañana tome la decisión inclusive de no prestarnos o de prestar caro. Y si no tenemos este crecimiento económico, una lucha frontal contra la corrupción y, por supuesto, un adelgazamiento del Estado significativo, yo no sé dónde iremos a parar. Yo creo que ese es un panorama con mucha incertidumbre, doctor Fernando. Doctor Gabriel Vallejo, y uno se pregunta de dónde viene este escuadre. Y este escuadre viene del gobierno del presidente Santos, eso no tiene duda ninguna. Y en el gobierno del presidente Santos tuvimos una bonanza, la bonanza petrolera que se fue y que no va a regresar. 130 o 140 dólares por barril de petróleo, con un millón de barriles producidos. Pues si ahora tenemos 750 mil barriles que estamos produciendo a 70 dólares el barril. Entonces, esa bonanza llegó, esa bonanza se gastó, se perdió, y nadie preguntó en qué. En mermelada, sobre todo a la tostada. Y ahora, el hombre de la mermelada, sobre todo a la tostada, es candidato a la presidencia de la República. Sencillamente, uno no entiende las cosas. Doctor Vallejo. No, esa es una realidad absolutamente dolorosa y clara. Es que aquí vivimos ocho años del peor gobierno en la historia de este país. Un gobierno que acabó con la poquita reserva moral y ética que tenía un sector de la clase política, en donde al final se nos robaron la plata de la... Eso hay que decirlo así, doctor Fernando. Se nos robaron la plata de la mayor bonanza petrolera en la historia del país. O yo me pregunto en dónde están las carreteras. O yo me pregunto en dónde están los puertos. O yo me pregunto en dónde está la modernización de los bienes públicos y de la estructura que iba a permitir una generación de empleo y un mejoramiento de la productividad del sector privado en Colombia. Aquí, lo que hay que decirle al país es que esa plata se la mecatearon. Se la mecatearon ellos, sus amigos. Y yo a mí no me cae la menor duda que se la robaron con sus compinches y sus secuaces de las FARC. Ese es un problema que además, insisto, es llorar sobre la leche derramada porque entre otras cosas uno aquí no ve ninguna investigación concreta, con sentencia, sino que es un monumento a la impunidad. Ese es un problema. Y lo otro es, doctor Fernando, usted se imagina si con este precio del petróleo que estamos así, que es un medio alivio. Usted se imagina donde en este momento la economía colombiana, de cara a lo que termina el resto de año y lo que nos enfrentamos al año entrante, el petróleo estuviera a 30 dólares. Una economía que de todas maneras los ingresos por rentas de hidrocarburos es supremamente importante. Yo no quisiera imaginarme eso. Por fortuna el petróleo está, digamos, que a un precio razonablemente bueno. Entonces, el tema de lo que se vivió en el gobierno anterior, pues eso, a la gente no le gusta que uno se refiera al gobierno anterior, pero eso hay que decirlo. Todo esto que estamos viviendo, todo este descuadre económico con tantos problemas, en gran medida se gestaron y se originaron en el peor gobierno de la historia de Colombia, que fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Y nadie dijo nada. Aquí aumentaron el IVA del 16 al 19% y nadie dijo nada. Aquí aumentaron la tarifa del impuesto de renta del 33% al 40% y nadie dijo nada. Aquí estalló el escándalo de Odebrecht y nadie dijo nada. Aquí se robaron la plata del Fondo de Infraestructura Educativa, el mayor escándalo. Tuvimos un programa usted y yo el año pasado sobre ese tema y nadie dijo nada, doctor Fernando. Entonces, este es un tema que uno se pregunta, que este señor, que lo único que quería es un Nobel y que se la pasa dictando conferencias internacionales que yo no sé a quién quisiera escuchar a Juan Manuel Santos y el país en este momento descuadernado. El país está descuadernado. La expresión viene desde Carlos Llero Restrepo, que fue el primero que la utilizó. Y el país estaba descuadernado y ahora sí que es cierto que está descuadernado. Y entonces tenemos una reforma tributaria que usted tiene que defender porque usted parte del partido de gobierno. Esa es, pues, por lo menos la teoría política. Y usted la tiene que defender y usted no la conoce. Entonces estamos bien, estamos bien. Y estamos a una semana de la inauguración de esta legislatura y nos han dicho que para ese día ya se presentará ante el pueblo con toda seguridad. Pero es que no se ha discutido con el partido de gobierno. El partido de gobierno no sabe en qué consiste esa reforma tributaria. Y la pasada fue el pretexto para que sucediera lo que sucedió. Y entonces esos que lanzaron al país por ese despeñadero de las concentraciones, de las aglomeraciones, de los bloqueos, esos mismos son los que tienen ahora un proyecto legislativo que, pues, obviamente ellos no pueden presentar. Ellos no tienen iniciativa parlamentaria. Habrá que ver cuáles son los parlamentarios amigos de ese Comité del Paro que van a presentar ese proyecto ante el Congreso. Proyecto, pues, muy generoso para aumentar los recursos de la gente, para aumentar, aumentar, aumentar y de dónde, de dónde y de dónde con la situación económica que tenemos. Pues, doctor Gabriel Vallejo, estamos viviendo uno de los momentos más complejos y más duros en la historia de Colombia. Vamos a ver esto cómo se maneja. Estaremos pendientes porque este es un momento crítico en la vida nacional. Doctor Gabriel Vallejo Chucfí, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Rizaralda, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. No, señor. Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Feliz día para todos y mil gracias, como siempre, por permitirme estar aquí en este programa. Bueno, queridos amigos, ustedes oyeron a un parlamentario de primera línea, de la mayor importancia, representante a la Cámara, que a estas alturas no conoce la reforma tributaria. Lo que hay de la reforma tributaria es un cuento. Los cuentos en materia política tienen que desembocar en proyectos, llamémoslos de carne y hueso, en proyectos vivos, en proyectos que la gente conozca y que la gente sepa en qué consisten y qué es lo que va a pasar. Cuando tenemos un déficit fiscal que redondemos, es de 90 billones de pesos. Ese es el déficit fiscal y por eso nos quitaron las calificaciones. El grado de inversión no lo quitamos, no lo quitaron. Y estamos en los problemas fiscales que tenemos y proponemos una reforma que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, nos puede dejar 10 billones de pesos. Y estamos debiendo o tenemos un déficit de 90. No entendemos. Gabriel Vallejo Chucfi, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Risaralda, estaba con nosotros en la hora de la verdad.